Una de las mujeres más bellas y sensuales que conquistó desde su aparición el corazón de todo el pueblo mexicano es la emblemática María Félix. Y como era de esperarse, la hermosura de esta mujer está en su sangre y la prueba de ello es su nieta sobrina María del Carmen Félix, quien posee una figura de tentación. Recientemente, María del Carmen decidió compartir con sus más de 50.000 seguidores en Instagram que hace poco se encontró de visita en uno de los pueblos mágicos del Estado de México. Fue a través de su perfil personal que la actriz indicó que se encontraba en Valle de Bravo, en donde no perdió la oportunidad de tomarse unas postales que deleitaron la pupila de todo su público. Lo anterior, debido a que las imágenes derrochan sensualidad, ya que se le puede observar a María del Carmen Félix semidesnuda. La publicación fue acompañada por un emotivo y bello poema de Elvira Sastre. Las dos fotografías en las que aparece con la parte de arriba casi descubierta rápidamente alcanzaron más de 1.800 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la belleza de María del Carmen, entre los que destacan, hermosa Puma, tan linda, orgullosa de la grandiosa mujer que eres, te quiero bendiciones. Linda la Puma saludos, oiga, que guapa y sensual, tremendo cuerpazo que tiene la Puma. Elegante, sensualidad a flor de piel, me encanto, sí. Sin duda, la belleza está en la sangre de la familia María Félix. Con información de un 1-1 Estado de México, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.